Generalmente te andas quejando de todo, pero no ejerces una ciudadanía, no afrontas, no hay un espacio donde te puedas decir esto yo pienso que está mal y así tienes que ir a eso, no hay un espacio muy bueno, un espacio donde tú puedes decir que es tu perspectiva de joven, pero al mismo tiempo proponer, y la temática del proyecto va destinada a que podamos buscar cuál es el problema y este problema, cuáles serían las alternativas y soluciones, por ejemplo no hay ejercicio de la ciudadanía, entonces cómo los jóvenes están entendiendo la democracia, cómo no están ejerciendo o están ejerciendo ciudadanía, o qué alternativas tú como joven tienes para ejercer tu ciudadanía, es muy complejo yo pienso que haber identificado bastantes problemas, habernos escuchado entre nosotros, entre nosotros ha sido muy bueno, yo trabajo en el tema de salud, tal vez no tiene nada que ver con política o con partidos y cosas, pero más allá creo que somos ciudadanos, y es lo que olvidamos y pienso que deberíamos sucederse, no solo porque vives en una zona, sino porque eres miembro, eres una persona y eres parte de la sociedad, parte del Estado, y tienes unas funciones que no las evadimos, como jóvenes a veces ni siquiera las conocemos, entonces, por eso yo me parece muy importante, me gusta mucho este ambiente, mi compromiso está hasta el final, para poder, no solo sentarnos en la posición quejativa de todo lo que no hay, sino dar a conocer las alternativas que queremos como jóvenes.